Bienvenidos amigos nuevamente a nuestra plataforma La Mesa Redonda, vamos a enlazarnos directamente con el doctor Lionel Arguello Yrigoyen, epidemiólogo. El doctor Arguello Yrigoyen ha estado beligerantemente afrontando tanto en términos de información como en atención directa también el asunto del COVID-19 que nos está afectando ahora de manera impactante. Para saber qué es lo que está pasando con la pandemia en Nicaragua, le damos la bienvenida al doctor Lionel Arguello. Lionel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias Sergio. Nuevamente agradeciéndote la oportunidad, como siempre, de poder informar y educar. Para tratar de hacer una síntesis de cómo estamos en el momento, solo quisiera recordar que desde el mes de diciembre hemos estado señalando que venía este problema porque estaba muy claro, y desde hace dos meses con el Comité Científico Multidisciplinario hemos venido insistiendo en esto. Lamentable y desgraciadamente se cumplió el cronóstico, cosa que es triste, ¿verdad? Pero que ya creo que la realidad impera sobre la imaginación. Es raro que te encontres en un municipio, inclusive en barrios donde no haya habido una persona sospechosa de COVID-19 o una persona que haya fallecido o que hayan visto a alguien que hayan esterrando. Hay mucho más movimiento y algunos hospitales de hecho están llenos y nuestro personal de salud continúa teniendo un riesgo altísimo porque no están con su equipo de protección. Bueno, entonces veamos un poco lo de las cifras, ¿verdad? Primero tal vez. Recordemos que se tardó desde el 18 de marzo, creo que fue el primer caso, ¿verdad? Se tardó casi dos meses para brincar de 25 casos hasta 250 casos. O sea, eso no se ha visto en ningún lugar que se te aumenten 10 veces los casos de una sola vez. Normalmente en las epidemias se te va aumentando, se te aumenta el doble de casos, a veces a los 10 días y va bajando a los 5 días y luego a los 2 días. Pero un incremento de 10 veces es difícil ver. Lo que sí es importante, más que los números, ¿verdad? Es darnos cuenta de que efectivamente hay un crecimiento geométrico que ya oficialmente el gobierno ha aceptado que existe la epidemia, aunque no se estén tomando las medidas que se deben tomar, pero por lo menos ya se aceptó que existe. No sabemos si se siguen haciendo exámenes o no porque todavía sigue siendo eso difícil. Sin embargo, digamos, hay varios elementos. Uno, una tendencia súper acelerada de crecimiento de casos. Dos, una tendencia al doble, esa tendencia acelerada es de 10 veces más, una tendencia al doble de la letalidad. O sea, estábamos hablando de que antes había 9 y ahora hay 17 fallecidos, ¿verdad? La tasa de letalidad que teníamos nosotros, que es el número de casos complicados que llegan al hospital y que tienen posibilidad de morir, bajó de 32 a un 7%. O sea, de 32 personas que tenían posibilidad de morir, bajó a un 7%. Todavía sigue siendo una cifra alarmante si la comparás a nivel internacional. Luego tenés el hecho de que ya tenemos personal médico, más de 80 personas enfermas, tenemos médicos intubados, ya han fallecido técnicos del Ministerio de Salud, han fallecido enfermeras, han fallecido médicos, inclusive que no estaban en hospitales, que estaban en centros de salud. Obviamente esto te demuestra de que ya la infección ya está aquí, ya se nicaraguanizó el virus de hace rato, ¿verdad? Entonces esto es muy difícil decir que no. Por otro lado, vemos entierros de noche que no es normal, ¿verdad? No tenés por qué pegar carrera, inclusive ni con el COVID-19. Si el cadáver está con cloro y está metido en una bolsa impermeable plástica, no tiene por qué haber problema, no debe haber problema. Y una cosa que me da mucha tristeza a mí, porque pues mucha gente me llama y yo no puedo resolverle, es que quieren saber de sus parientes. Me parece que eso va contra la dignidad humana. O sea, si uno mete a una persona al hospital y el hospital dice va aislado, ¿verdad? Lo cual tiene absolutamente razón el hospital y uno como familiar acepta. Bueno, lo mínimo decente que debe haber es que haya una persona que te llame por teléfono. Bueno, pues ahora que todo el mundo tiene celular y te diga, mire, don Sergio, usted tiene un familiar así y así. Bueno, le queremos decir que está mejor, que está peor o que está estable. Ya con eso vos respirás. Pero a mí me parece absolutamente indeseable y contra la dignidad humana que estén exponiéndose los familiares ahí, esperando en las puertas del hospital para saber algo y pasan todo el día soleándose con un estrés tremendo. O sea, pero ¿por qué maltratar a la gente? Si es bien sencillo resolver esto, yo no creo que me haya dinero para contratar a una persona que se dedique, ¿verdad? Tenga el listadito de teléfonos y que se dedique a amar a las personas, ¿verdad? O que publiquen, pues, en una página web, en algún lugar, los nombres de los enfermos o las siglas de los enfermos o los parientes y que alguien pueda acceder a esa información o que manden un WhatsApp. ¿Verdad? Todo el mundo maneja WhatsApp. Que el hospital ponga un WhatsApp y yo manda a decir, hey, ¿cómo está fulano de tal? Y yo ya sé que el único que le voy a contestar es el que me mande de tal número porque sé que ese es el pariente, pues me lo voy a contestar a la red. O sea, hay muchas maneras de resolver esto. Yo creo que es un asunto de respetar al ser humano, de respetar a los familiares porque está sufriendo el enfermo, pero también los que estamos vivos estamos sufriendo. ¿Verdad? Y yo creo que aquí las cosas hay que ordenarlas. No se puede seguir trabajando de esta forma desordenada porque apenas estamos comenzando. Y yo lo advertí hace rato, apenas estamos comenzando. Supe de un caso que es prácticamente una familia completa, padre, madre, hermanos de una de la pareja, hijos de la pareja y suegros de esta pareja que todos viven juntos. Todos están infectados con COVID, doctor. Efectivamente. Pero las autoridades sanitarias están recurriendo a hombres motorizados armados. ¿Verdad? Prácticamente ellos se sienten secuestrados. Porque si bien es cierto, han tomado medidas de autocuido y de cuarentena. ¿Verdad? Sencillamente los están cuidando prácticamente. Es decir, no los dejan, no les permiten ningún tipo de movimiento. Pero tampoco les están asistiendo. Y sobre todo la prohibición es que les dé declaraciones a los medios de comunicación. Eso es lo que está sucediendo. Eso yo lo supe. En realidad, mira, eso es absolutamente ridículo. Porque ahorita hay sol. Y el sol no lo puedes tapar. La realidad es la realidad. La imaginación no tiene esa capacidad de la realidad. La realidad te hace despertar. Yo creo que aquí todo el mundo está claro de la situación. Entonces yo creo que andan perdiendo su tiempo, que andan además exponiéndose innecesariamente, porque aquí no queremos que ninguna persona se enferme, ¿verdad? Como médico y médico uno quiere que todo el mundo esté bien. Quiere que todo el mundo esté sano. Yo no le deseo mal a nadie. Yo quisiera que todo el mundo, inclusive los que están en el hospital, se mejoraran, ¿verdad? No importa de qué lado, porque somos seres humanos. Y nos podemos equivocar. Y ya tendremos que pagar nuestras irresponsabilidades. Pero somos seres humanos. Por lo tanto, yo lo que creo es que andan poniendo gente en riesgo. O sea, si se te acerca a vos, si vos tenés COVID y yo me acerco a vos y sin ninguna protección, lo que me ando poniendo es en riesgo. Pues entonces ese tipo de cosas hay que evitarlas. ¿Verdad? Y la otra cosa que quiero decir, la mascarilla no es suficiente para protegerte, ¿verdad? Yo ayer miré en las noticias a los policías ahí, echando presos, pues, o yo no sé, intimidando a la gente. No sé si al final se lo llevaron o no, ¿verdad? Y los echaron presos por andar cortando ramas de eucalipto. ¿Verdad? Y vendiéndolos. La gente tiene necesidad, por supuesto. Las cosas hay que ponerlas en orden, pero vos tenés que hablar con la gente. ¿Verdad? Y tenés que poner un orden. La misma alcaldía puede ir a cortar. Ellos tienen estos palos largos, pueden ir a cortar y se los regalan a la gente. Y ya está. Para que la gente ni se suba, ¿verdad? A evitar accidentes y cosas. Y que la gente lo venda. Al final de cuentas, son gente que necesitan vender. Entonces, yo me iría ahí a los policías con sus mascarillas. ¿Verdad? Pero les quiero decir que la mascarilla no es suficiente. La mascarilla de plástico, ¿verdad? Para evitar que el virus entre. La mascarilla no esté evitando. Y ya te explico por qué. O sea, si uno se pone la mascarilla, la mascarilla, al ponerte, no tengo una aquí, pero voy a usar un pañuelo. La tengo muy retirada de donde estamos. Pero si yo uso mascarilla, la mascarilla lo que va a hacer es que yo te mande menos virus a vos. Pero vos, sí, me puedes mandar los virus y yo los voy a recibir. La mascarilla se moja. Entonces, la mascarilla es importante porque es una barrera. Pero si vos tenés mascarilla, yo les voy a pedir que también, además de la mascarilla, usen la careta facial porque esta careta facial y este es de acetato, me cubre los ojos, la nariz y la boca. No va a entrar ningún virus por el plástico ni va a salir ningún virus de aquí hacia donde vos. Entonces, si vamos a proteger, protejamos bien a la gente. Pues que sea con mascarilla y que sea con esta careta de plástico que cuesta como 5 o 2 y que las podemos hacer inclusive nosotros en la casa. Entonces, a la gente hay que protegerla de verdad. Porque si no, no tiene sentido. Entonces, esos policías se van a enfermar, por supuesto. Que se van a enfermar. Déjame preguntarte ahora, el doctor Núñez, el vicepresidente de la unidad médica, nos dijo la semana pasada que los velatorios son contraproducentes en la medida que eso genera concentración de gente, aglomeración de gente, familiares que llegan al pésame, amigos, vecinos, etc. Pero que por lo demás, si se hace controlado y guardando el distanciamiento social y las protecciones que vos estás describiendo, los velorios deberían de estarse realizando. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? Y lo otro es que estamos viendo, por ejemplo, en México que están cremando a sus muertos. ¿Cuál es la ventaja, verdad, de hacerlo de una forma o hacerlo de otra forma que es el entierro tradicional que nosotros aplicamos en Nicaragua? Sí, vos podés hacer el entierro tradicional. Lo que pasa es que hay países que tienen la ventaja del crematorio. El crematorio, digamos, aquí hay un crematorio, creo, nada más. No sé el costo, ¿verdad? Pero si te imaginas que tuvieras que cremar varios cadáveres, no existe la capacidad. En otros países ya es normal también que se creme, pues que se queme el cadáver. Esto no es por razones sanitarias, ¿verdad? Es más que todo por razones prácticas, porque es más fácil, digamos, y mucho más barato. Bueno, no sé el precio, pues, pero es mucho más fácil por asunto de volumen, ¿verdad? Que vos, prácticamente en un tamaño así chiquitito, vos podés tener las cenizas del difunto y es más fácil, o guardarlas en tu caso, es más fácil y las enterrar, ¿verdad? Porque ganás espacio. Y en esos países donde hay mucha población, la cremación es una cosa que se está implementando más en los países occidentales, porque en otros países, la India y otros países, ahí, pues, es normal la cremación de los cadáveres. En nuestro país eso no daría resultados porque no, pues no hay capacidad. Uno. Segundo, el ir a quemar los cadáveres, como yo recuerdo, por ejemplo, para el terremoto en 1972, el cadáver no significa un problema. Inclusive, suponete que hubiera aquí un terremoto y muriera gente, no hay que ir inmediatamente a enterrar a ese cadáver. El cadáver no produce, digamos, epidemia. Y normalmente cuando una persona fallece, después de las 48 horas, ya, a menos que falleca por SIDA, después de las 48 horas ya no significa ningún problema. La dificultad que tenemos con tres tipos de cadáveres que son el ébola, de la enfermedad que hay en África, el cólera y el COVID-19 es que se ha demostrado que son cadáveres bastante infecciosos. ¿Verdad? Ahora están sacando noticias que no tanto, que esto que lo otro. El problema de aquí es que, recordemos que esta enfermedad se transmite por dos vías, una es la vía respiratoria, si vos y yo estamos a menos de un metro de distancia y yo estoy respirando de tu pulmón los virus que vos me estás enviando o porque yo toco cualquier superficie que ya sabemos que está contaminada y me toco la nariz, la nariz, la nariz, los ojos y la boca o la cara. Entonces, ¿qué pasa? El que está fallecido no respira, por lo tanto, no tengo posibilidad de infectarme por la vía respiratoria, pero sí porque lo toco. Entonces, nuestra cultura es de tocar el muerto, abrazar el muerto, besarlo, vestirlo, etcétera. Entonces, en ese sentido, por eso sí, yo creo que es importante colocarlo en una bolsa, identificar bien, decente sería que te tomaran una foto, ¿verdad? Para que vos sepas que no nos pase como en la guerra, ¿verdad? Que en la guerra venían cadáveres, en bolsa y después cuando las madres lo abrían, entonces no era el cadáver, ¿verdad? Era de otro, ese tipo de cosas pasó. Entonces, yo creo que perfectamente, además es una cosa de dignidad humana, de tomar la foto al cadáver, que nos la vas a pasar en redes, solamente a la familia, ¿verdad? Le das a la familia impresa la foto del cadáver y con la numeración que tiene que corresponder con la numeración de la bolsa que te llevas. Porque, digamos, si el cadáver es grande, no te vas a dar un cadáver chiquito, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es parte de la dignidad humana, pues es parte de tratar bien a la gente. Tampoco hay que pegar carreras, tampoco tienes que enterrarle su muerto, hay que decirle a la gente. Pero si no tienes comunicación establecida, ni para decirle cómo está el que está vivo, ahora imagínate cómo la podrá tener con el que está muerto. Entonces, por eso yo digo, esa comunicación hay que mejorarla, si no cuesta nada, son centavos. Es una persona nada más que contrata en un hospital que una operadora que esté hablando todo el día con la gente y que te diga, mira, falleció, pues lo sentimos mucho. Puede venir tal día para que usted se organice en el cementerio. Entonces, pues es bueno que el hospital, si el hospital te da, sobre todo si son de bajos recursos, te da el atadud, pues mejor. Y luego, eso se puede hacer perfectamente de día y de espacio. Por correr, verán, más bien vas a causar accidentes porque no es necesario correr a ese cementerio. La familia puede acompañar a la familia cercana. Sí hay que evitar mucha gente que se aglomore, se aglomere, perdón. Y en el caso de las velas, lo difícil es lo siguiente. Mira, ¿cómo controlas las velas? Bien, les oposa. Socialmente hablando, pues vos le decís a la gente, guarde la distancia. Es mentira, la gente no va a guardar la distancia. Verán, vos le decís, no se abraza y no se toque. Es mentira, la gente está desesperada. Verán, entonces por eso es que decimos nosotros la dignidad humana es fundamental. hay que respetar a la gente, hay que decirle. Entonces yo creo que una fotito, verán, que vos le avisees a la gente por teléfono, que se organice bien cómo va a ser lo de la enterrada y bueno, es que la gente esté separada. Verán, no va a haber vela. Ahora, la vela va a tener que ser en nuestras casas con una fotografía, verán, y velar ahí a nuestro muerto, pues solo en un grupo pequeño, el núcleo familiar, digamos. nada más y desgraciadamente es que esto es una necesidad de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos no lo haces, entonces tenés posibilidades de que se infecte más gente y no queremos que eso suceda. Y si vos le preguntás a la familia desde antes que fallezca, te va a decir que sí, que acaba, que está de acuerdo, ¿verdad? Y que va a aceptar esas condiciones. Pero todo es platicadito, Sergio, si no tenemos por qué tratar a la gente como que la gente fuera bruta, como que la gente fuera imbécil, ¿verán? O como que la gente no es gente. Pues, hombre, si hasta los animales los tratamos con cariño, ¿por qué razón no vamos a tratar con cariño a nuestros pacientes y a nuestros familiares? A mí, por ejemplo, hay un paciente que yo me la mandé a un hospital público porque tenía problemas, le dieron de alta, ¿verdad? Ya le estaba mejor y falleció. Ya se me murió el primero, ¿verdad? Y ya le habían dado tratamiento y todo y falleció posteriormente. Y duele, pues, lo primero que hice fue llamé a la esposa que también está afectada y le dije, pues, que lo sentía mucho y que me contara un poquito qué es lo que había pasado. ¿Verdad? Esas cosas pasan también, pero uno tiene que ser sensible frente a la gente, pues, ¿ya? Porque en estas situaciones vos estás impresensible y agradeces mucho, además, que la gente te esté tomando en cuenta. Entonces, yo creo que este es un asunto de respetar, pues. Y lo que te dicen normalmente todas las normas internacionales es que uno tiene que tratar de respetar los valores que hay. ¿Verdad? Yo estoy claro que ahorita nosotros, nuestra costumbre que es abrazarnos, besarnos, tocarnos las manos, etcétera. Ya sabemos que no podemos hacer eso porque o sobrevivimos o nos morimos. Ahí están pagando las consecuencias la gente irresponsable que no siguió nuestras orientaciones y ahí están. ¿Verdad? Ahí están desgraciadamente en hospitales. ¿Verdad? Ahí están porque no hicieron caso. Ahí está una serie de gente que nos tomó las medidas de prevención. ¿Verdad? Entonces, ahorita no es asunto de lamentarse, es asunto de comenzar a hacer ya una campaña fuertísima en este país para evitar más contagios en esta epidemia. Vamos a pasar meses pues todos los países son alrededor de dos meses. Países que están cerrados completamente tardan dos meses, algunos hasta tres meses. ¿Cuánto vamos a tardar nosotros con este desastre? Podemos llegar hasta seis meses con esto. ¿Y entonces qué nos va a pasar? Vamos a hacer el patito feo de Centroamérica porque mientras los otros países ya controlaron, nosotros no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer negocios si se necesita el dinero para vivir? ¿Cómo vamos a interactuar para poder viajar? No nos van a dejar entrar en ningún lado. Una pregunta, Leonel. Estamos a viernes 22 de mayo. ¿Cuál es tu pronóstico para la siguiente semana? ¿Y cómo podemos nuevamente hacer uso de estos espacios para que la gente proceda de la mejor forma y tratemos de mitigar la pandemia? Yo creo que hay cosas básicas que nosotras hemos informado, ¿verdad? Lo voy a repetir aquí, pero que son cosas que ustedes las pueden decir cada vez. Fíjate que hoy me escribí una médica que tiene así programas y me decía, doctor, no pude hablar porque tocaba el tema de salud sexual reproductiva. No pude hablar el otro día tampoco porque me tocaba el embarazo. Pero perfectamente, si vos estás hablando de salud sexual reproductiva, hombre, lo mínimo que le tenés que decir a una pareja es que se lave las manos con agua y jabón por más de 40 segundos pues por lo menos después que toque lo que quiere pero que se lave las manos. O si estás hablando de embarazo puedes hablar de embarazo y COVID. Entonces yo lo que le pediría a los medios de comunicación es que cualquier tema que toquen, ya sea político, ya sea de noticia, lo que sea, que le recordemos a la gente no le estamos pidiendo a la población que brinque todo el día, no le estamos pidiendo a la población que corra 5 kilómetros, le estamos pidiendo a la población por favor manténgase alejadito y entre más alejado mejor, manténgase a metro y medio de distancia o dos brazos de distancia. Eso es lo que le estamos pidiendo a la gente. Nada más, le estamos pidiendo que acostumbre a no tocarse la cara, que no salude con las manos, que salude alejito. Le estamos pidiendo que se lave las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos. Cualquier jabón que haga espuma, le estamos pidiendo que se quede en su casa, que no salga solamente para lo necesario. Le estamos pidiendo que no mande a los hijos a los centros de estudios de hijas, le estamos solicitando de que si se enferma que se aíslen, que si no hay lugar porque todos viven en un solo cuarto, que el enfermo esté lo más alejado posible y que tenga su propio plato, su propio cubierto. O sea, le estamos pidiendo algo que es muy sencillo. Este es un virus que si bien ha hecho desastre y ha hecho desastre porque los políticos lo han manejado muy mal, porque este es un virus que sabemos que tiene una capa protectora lipídica, de grasa y que con agua y jabón lo matás. Este es un virus que sabemos que si está separado no te va a afectar. Todas estas fumigaciones que hacen con cloro en los mercados está bien, está bien para otras enfermedades. ¿Va a parar eso el COVID-19? No. ¿Y si fumigo toda mi casa con cloro va a pararlo? No. Va a pararlo lo que dijimos nosotros, el distanciamiento físico y el lavarse las manos con agua y jabón, única y exclusivamente. Ahí vos ves gente inclusive de educación, gente que tiene dinero de educación que se infectó y ¿por qué? Porque no siguen estas recomendaciones básicas. Entonces yo sí creo que ustedes, los medios de comunicación juegan un papel fundamental y que se están hablando, no sé, del planeta Marte, aprovechen unos segundos para recordarle a la gente, guarden la distancia física de más de metro y medio entre persona y persona, ¿verdad? Si va a salir, póngase una mascarilla y póngase especialmente la caresta plástica, ¿verdad? Si tiene que salir y la dese las manos con agua y jabón no se toque la cara, ¿verdad? O sea, si estamos repitiendo y repitiendo porque aquí no hay una campaña nacional, una campaña nacional lo que hace es que te repite y te repite y te repite y te repite el mensaje, ¿verdad? Hasta que ya lo interiorizamos. Pero a estas alturas a mí me da tristeza, sinceramente, porque miro que gente que se está poniendo más en riesgo, que a estas alturas todavía alguien no crea que el COVID-19 está en Nicaragua y que aquí nos estamos moviendo de eso y nos estamos informando de eso, pues realmente es muy triste pues que no tomen acciones. Nosotros le pedimos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de salvar su propia vida y de salvar la vida de su familia. Aquí no son los médicos y las médicas, enfermeros o enfermeros o personal de salud que salvamos vidas. Aquí ustedes están salvando vidas cuando ustedes previenen que una persona se enferme. Miren, entre más enfermos tengamos, más complicado, entre más complicado, más muertes vamos a tener y los hospitales están saturados, no aguantan. Nosotros hemos enviado con asociaciones médicas, con la comunidad médica nacional, con donantes privados, con todo. Ahorita llevamos ya como 4 mil caretas de estas caretas plásticas entregadas en diferentes lugares del país y vamos a seguir. Y 4 mil es suficiente, hombre, es una gotita de agua en un desierto. Y necesitamos equipos de protección para los trabajadores. Y un equipo de protección el más barato que te cuesta son 15 dólares, solo lo que es el plástico, ¿verdad? No hay mascarillas N95 que son las que tienen que utilizar los que están atendiendo pacientes. Si vos buscas oxígeno en este país, de oxígeno hay, pero el manómetro que es la parte de arriba, digamos, como el relojito que tiene para luego un tubito y poder ponerte en la masca, no hay en el país. Si vos buscas pulsocímetro, un aparato más o menos así chiquito de plástico, ¿verdad? Lo buscas en este país para poder ponértelo en el dedo y poder saber cómo está tu oxígeno y poder ver si es necesario dar tu oxígeno o no. Esto no lo encontrás y hasta hasta más de 120 dólares es una barbaridad. O sea, cuando el gobierno debería estar regulando que los equipos médicos no deben tener impuestos y los equipos médicos deben mantenerse a un precio porque si no, no se puede. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo voy a atender yo a un paciente si no tengo ese equipo? ¿Verdad? ¿Y cómo voy a atender a un paciente si no estoy protegido? Entonces, lo que estamos haciendo no es heroísmo. ¿Verdad? Como dicen que los médicos son héroes. No, 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 no. Nos estamos enfermando y muriendo como tontos. ¿Verdad? Porque en cualquier centro de trabajo te deben garantizar a vos tu protección. Eso es lo primero que se debe hacer. Y que no me digan que no hay dinero. Y que no me digan que no se puede traer. ¿Verdad? Porque aquí hay muchísima gente que está dispuesta a mandar 40, 50 containers de equipos que necesitemos aquí. ¿Verdad? Pero, obviamente, hay que dar permiso del Ministerio de Salud. No puede traernos si no autoriza el Ministerio de Salud eso. Sobre los cuidos básicos que debemos de tener si encontramos o tenemos a un enfermo de COVID en casa, doctor. Si va a tener un COVID en casa, primero recordemos que más del 80% de la población va a tener una gripe leve o moderada. Y en eso ya he visto en muchos pacientes que les da una angustia porque creen que son de los complicados y no. Si vas a tener en los que son leves y fundamentalmente en los moderados vas a tener un poquito de dificultad respiratoria. Y yo lo que le aconsejo a la gente es lo siguiente. Miren, en esta enfermedad hay que tener mucha paciencia. Paciente, paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y esa paciencia ¿por qué? La tienes que tener porque es una enfermedad que te crea angustia porque cuando toses te cuesta respirar. ¿Verdad? Y si te cuesta un poquito respirar sentir que te estás ahogando. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Yo les recomiendo, miren, recuerdemos cuando nosotros éramos niños. ¿Cuándo fue? No sé si es serio que te acordás vos cuando te metiste la primera vez en el agua, debajo del agua. ¿Recordás? Que vos te metiste debajo del agua y sentías como que saltabas y salías lo más rápidamente posible. Y lo hacemos todos así. Pero después te das cuenta que sí puedes estar más tiempo debajo del agua. Entonces yo les digo a los pacientes recuerden eso. Recuerden esa vivencia que ustedes tuvieron. Entonces lo mismo. ¿Es que no puedo respirar fuerte? No, respire fuerte. Respira tranquilo si no estás corriendo. Respira tranquilo. Entonces uno tiene que tener el control mental sobre lo que estás haciendo. Y traten de respirar despacito, tranquilo, que no se van a ahogar. ¿Verdad? Porque el problema es que si yo siento como voy a ahogar ¿qué es lo que hago? Trato de respirar más y entonces me canso. ¿Verdad? Y me angustio. Entonces tratemos con calma. No se va a ahogar. Pues si usted siente ya que ya no puede obviamente hay que correr a la unidad de salud. Pero lo que quiero decir aquí es que esta enfermedad si causa un poquito sentir el pecho paro y sentir un poco de dificultad para respirar cuando usted sienta que se le sentó como que se le sentó un gordo encima del pecho o sienta que ya no puede respirar como que está realmente bajo el agua y no puede respirar ese es el momento de ir a buscar de ir a buscar ayuda. Lo ideal es que usted se esté comunicando con su médico por teléfono para estarle orientando lo que tiene que hacer. Idealmente deberíamos tener estos aparatitos deberíamos tener estos aparatitos por todos lados para que el que ande en la calle se lo ande midiendo pues el que no se siente bien desgraciadamente no lo vamos a tener o sea nuestro país no se preparó frente a este evento y lamentablemente no hay todas las cosas que necesitamos ni va a haber y apenas estamos comenzando. Entonces aquí yo insisto y el comité científico multidisciplinario ha sido desde el primer día que lo creamos ha sido fuerte en este sentido miren es la prevención y seguimos nosotros alertando y educando a la población porque es la prevención lo fundamental o sea porque es que si te estás diciendo que no hay cura que no hay vacuna y si te complicas tenés altas posibilidades de fallecer hombre mejor no te enfermes entonces no enfermarte lo único que puede hacerlo eso son vos tomando todas las medidas de precaución posibles bueno leonel te agradezco una vez más la gentileza que siempre has tenido con nuestra plataforma de dispensar un poco de tiempo para llevarle a nuestra a nuestro público pues estas recomendaciones que siempre son pertinentes para mitigar la pandemia te lo agradezco mucho a vos gracias buenas tardes gracias a ustedes amigos televidentes por seguirnos en nuestra plataforma seguiremos en contacto por favor cuídense hagan caso de las recomendaciones que los médicos están haciendo a través de las diversas plataformas de los medios de comunicación independientes muchas gracias nos vemos el lunes gracias para no 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 Gracias por ver el video.